La cantante colombiana contó por primera vez detalles de su mediática separación con el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué. Es la primera vez que hablo de esa situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público. Nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet. Y simplemente les afecta mucho. Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un gran trabajo que hacer para estos dos niños increíbles. Y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro. Sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos. La parte más importante se dio cuando la cantante confesó haber sacrificado su carrera musical y cómo cambió su vida desde que empezó la relación con el futbolista. Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos. Y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio. Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España a apoyarlo para el que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene. Al finalizar la entrevista, la estrella colombiana también aprovechó para referirse sobre el conflicto legal que tiene con el gobierno español, que la acusa de fraude fiscal por los que se enfrenta a una pena de hasta ocho años de prisión. Son acusaciones falsas. Pagué todo lo que decía que debía, incluso antes que presentaran una demanda. Así que en realidad, no les debo nada.